Música Espera, espera, esta es verdad que tengo en mi lista Música No te quiero besar, no te amo, que me dejare ver Música Ahora te vas a ir conmigo, aunque tu mamá no quiera Música 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 Cuando alguien se enamora En este caso yo Olvida la experiencia Perdona la existencia Si haber estado amando A un imposible amor A un imposible amor Ahora te comprendo Que la mal que estaba haciendo Yo nunca había tenido A nadie como tú Y yo vivía tan triste Y nadie en este mundo Y hasta este vagabundo Me encontraba tan solo Llegó su juventud Por eso es que te quise Por eso es que te quise Que mi vida arruinada Por eso es que te quise Por eso es que te quise Que te quise Que te quise Y escucha por favor De ese amor tan grande Que yo nunca había vivido Que no estoy arrepentido Yo no estoy arrepentido Que no estoy arrepentido ¡Suscríbete al canal! 4, 15, 10, 14, 3, 9 Cada vez nueva Aquí hay un rojo reportándose Como está todo ya abajo Si no te da bien Todo limpio Tinta al tubre Quítame esa vaca Para que no ves que voy a enterrizar Me llevan a que me trajo Yo paso con mi sielo en todo Por ahorita las monedas A lo que canto la voz A lo que canto la voz Oigan yo bravo y agarro Todas las joyas que quieras Sigo subiendo guiones En los Estados Unidos Pero ya traigo más gente Y no es que me hagan sufrir Este negocio ha crecido Y yo soy muy precavido Todo lo que hacía contar Que me querían agarrar No volverán a contarnos Porque los manos de marcar Ando vas pisando tierra Que no te vieron pisar En este negocio ha crecido No necesitas Necesitas pantalones Y no temerle a la muerte Yo ando en el parque En mis venas Corre... ¡Cjalá la muerte! ¡Más gente! Gracias.